¿Para qué quieres encontrarlo? ¿Para denunciarlo? Mira que nos puedes meter en un lío con la policía. No, doñita. Yo sé muy bien que para ganarme la confianza en la gente de este barrio tengo que hacer las cosas yo misma, cara a cara. Ay, hijita, tú no eres de por aquí. Eres una niña bien. ¿Tú crees que tú te le puedes enfrentar a bien cuidado? Lo que pasa es que no vine sola, doña Trinidad. ¡Una pistola, niña! El ladrón ese la dejó en mi casa anoche. ¡Jesús María José! Ese hombre se atrevió a meterse en tu casa. Ay, se lo he dicho a mi hija que ese hombre es un bueno para nada. ¿A su hija? ¿Qué tiene que ver su hija con él? Es que ese delincuente anda detrás de mi milagrocorina. Milagrocorina, milagrocorina. Hoy amanecí nublado, chica. Hay mal tiempo. Así que agarra tu paraguay y vete, mi amor. Mira tú lo que estás errado. No sé a qué tienes a otra. ¡Eh, eh, eh! Páramela rocola ahí, ¿ah? No quiero ni tangos ni boleros de esta obra. ¿Y reggaetón? Ah, bueno. Ese sí es el ritmo. Ay, mi amor, tu abuelita se puso peor. Sí, sí, sí. Mi abuelita está grave. Está muy mal en la clínica. Y para irla a ver necesito un favorcito tuyo. Ay, mi amor, tú sabes que para ti siempre estoy a la orden mi muñeco. Ay, qué lindo. Mira, resulta que mi carro se lo presté a mi amigo Salvador porque el de él se dañó. Y para ir a ver a mi abuelita necesito otro vehículo y tú me vas a ayudar. ¿Verdad que estás entendiendo? Ay, ni una sola palabra. Ay, qué bonito. Mira, venga, venga, yo te voy a explicar bien. Resulta que, como te dije, mi abuelita está muy mal. Y como tú a veces eres inteligente... Bueno, no, o sea, siempre eres inteligente, pero a veces, bueno, a veces entiende y a veces no entiende, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué? ¿Cómo se está comportando mi hija? ¿Qué? 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 No ha cometido ninguna estupidez, no ha hecho ningún disparate. Si supieras que al contrario, Fernando, hoy la vi con un carácter que desconocía en ella, pero que promete. Ojalá no sean falsas ilusiones, como siempre. ¿Por qué no le das un voto de confianza? Te lo estoy dando a ti. Anda, ve y ocúpate de que Isabela sirva de algo en la empresa. Mi amor, ¿tú me estás votando? No, ya te dije. Hoy no quiero ir a trabajar. Me siento estresado. Me quiero tomar el día libre. Ay, mi amor, pero si es eso, tú sabes que yo tengo la mejor técnica antiestrés. Fernando, nos vamos, ¿tú te andas? Vamos. Fue una reunión sintetizada, pero ilustrativa. Qué bueno. ¿Y dónde vas a almorzar? Aquí tenemos un cafetín de empleados. No, no, estoy un poco cansada. Prefiero almorzar en mi casa, gracias. Yo de igual manera te iba a llevar a comer a un rastro agarro. Gracias, pero no, ha sido un día intenso. Sí. Y Luis Arturo lo hizo más intenso, ¿no? No quiero hablar de ese señor. Bueno, hasta la tarde. Hasta la tarde. Gracias. Me siento a la casa, por favor. Qué extraño, ¿no? El chofer no se va a abrir la puerta. Vicente, ¿realmente seré una mala persona? Vicente, ¿me oyó? Ajá. No importa, no tiene la menor importancia. Claro que la tiene. Tiene toda la importancia del mundo. No importa, no tiene la menor importancia del mundo. No importa, no tiene la menor importancia del mundo. No importa, no tiene la menor importancia del mundo. No importa, no tiene la menor importancia del mundo. No importa, no tiene la menor importancia del mundo. No importa, no tiene la menor importancia del mundo. No importa, no tiene la menor importancia del mundo. Un sueño que estar acompañado por tu sombra Un sueño que quiero ser parte de tu historia Un sueño que estar acompañado por tu sombra